Hermanos hermanos, en Cristo Jesús, en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, año litúrgico A, Jesús nos muestra su corazón sediente de amor, y especialmente lleno de amor hacia cada uno de nosotros. Y, ya lo sabemos todos, si sientes algo de cariño hacia una persona, intentas manifestárselo para que también te responda. Por eso, Jesús que ama infinitamente a cada cual de nosotros, siempre le mira cariñosamente y le habla. Pero en muchos de los casos, nosotros respondemos indiferente, siendo indiferente o rechazando categóricamente todo lo que Jesús nos propone. Pero, insiste hoy en el Evangelio, diciéndonos, rechazar su amor es rechazar la vida eterna. En otras palabras, es elegir la muerte eterna. Entonces, que cada uno elija a Jesús. Y basta por decidirlo, no es una historia larga que nos salva. Es una decisión firme de recibir a Jesús totalmente. Acordaos de los que habían trabajado todo el día, de los que habían trabajado solo una hora. Pero, lo que nos cuesta es justamente lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. O se sorte hermanos, por misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Este es vuestro culto espiritual. Si alguien te preguntará, ¿a quién dedicaste tu cuerpo? A lo largo de tu vida, hoy, como San Pablo diciendo, sois miembros de Cristo, miembros de Cristo. En la primera carta de Cristo Jesús, capítulo 6, él diciendo, no voy a entregar los miembros de Cristo Jesús a la fornicación o a la impureza, porque son de Cristo Jesús. No voy a entregar esos miembros sagrados a la violencia, a la agresividad. Podemos sustituir eso con toda maldad. Que de vuestra boca, como nos lo dicen, no salgan palabras malas. No hay que dedicar tu lengua a los insultos, quejas. Esas cosas te matan. Hay que vivir santamente. En lo que dices, miras. Hoy en día ya hay una persona que publicó sus videos desnuda y se le pagó en 24 horas, no sé, un millón de dólares. Jesús, por ver su desnudez, ha perdido su alma para ganar dinero. Y los que estaban también adorando a lo mismo, recibiendo la misma paga. Y Jesús nos advierte. Nuestros miembros, nuestros cuerpos son sagrados. Ojos, lengua, todo es para Él. Fuimos comprados por su preciosísima sangre, que supera todo precio en el mundo. El mundo entero. Si alguien comprara la tierra, el sol y todo lo que hay, nada podría, ni una vuelta de sangre de Jesús, tiene más valor que todo eso. Y Jesús derramó esa sangre, buscando tu alma. Y tú ahora te dejas engañar por las cosas de unos minutos. Y Jesús hoy ha venido para buscarte. Responde amorosamente y totalmente en tu cuerpo, con tu alma, al amor, al amor que Jesús te amó, muriéndose, muriéndose de la cruz, entregando toda su vida para salvarte. Que nadie te engañar, que es imposible, que es difícil. No, Jesús lo ha puesto todo fácil, pero es el demonio que nos engaña. No, ese hombre, es muy complicado. El que te dice, ama a tus enemigos. ¿Cómo se puede amar al enemigo? El que te dice, no sé qué, no sé qué. Porque ahora muchos jóvenes han huido de la iglesia porque les enseña cosas que no pueden, que no pueden, que no pueden. Les quitan el gusto de vivir, el bienestar. Y no es verdad. Hay que ver a los jóvenes que hoy en día han encontrado a Jesús. El gozo que tienen en sus corazones. Esos otros que viven en la adicción a la droga, al sexo. Siempre tienen una cara de muerte, un corazón lleno de oscuridad. Mientras los que han recibido a Jesús viven alegremente, gozosamente. La felicidad o el cielo, la felicidad eterna o el cielo empieza hoy. Cuando tú abres tu corazón a Jesús vivo, que te ama de verdad. Y que nunca te engañará, lo que promete lo da. A partir del momento que tú dices, sí Jesús, voy a vivir por ti. Ya sentirás que entrará el cielo. Habías pasado noches sin dormir, por preocupaciones. Hoy, lleno de Jesús, dormirás bien. Sin problema. Si alguno quiere venir en el poste de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Hay que saber que siempre y cuando no entra Jesús ante el mundo, es una persona perdida. Porque no vive ya, como los demás. ¿Cuánta gente vive perdida en la droga, en el sexo, en la maldad? Y se conoce entre ellas. Ese mundo, ese mundo de muerte, cuando uno sale, ya se le consideran ellos como una persona muerta. Y hay las personas que casi no quieren renunciar a esos amigos de la oscuridad. Porque, bueno, es que he vivido con ellos toda mi vida. Los verdaderos amigos son invisibles. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, los santos, los ángeles, ellos cuidan de nosotros de verdad. Y nunca nos abandonan. Y esos amigos que nos están atrayendo, arrastrando hacia la muerte, hay que abandonarlos. En el nombre de Cristo Jesús. Romper esos brazos de muerte. Porque Jesús nos quiere salvar, nos ama de verdad. Que por la oración de la Santísima Virgen María, de San Sebastián Martí, de todos esos santos apóstoles, de San Pedro, de San Pablo, San José, de San José, de San José, y de esos santos, resistan, se derrame en este lugar, para que cada cual tome la decisión firme de abrazar el Sagrado Corazón de Jesús y de entrar en Él donde hay la vida y la vida eterna. Ave María Purísima. El Señor Jesús esté con...